La Secretaría de Educación Municipal, en diálogo con CNS Noticias, entregó un completo balance de las últimas acciones en materia de gestión educativa. En alianza con la Fundación Pies Descalzo, se proyecta la construcción del plantel educativo Antonio Ricaurte, ubicado al sur de Quibdó. Tenemos muy buenas noticias para la comunidad quibdoseña. Hemos venido trabajando fuertemente en la Secretaría de Educación Municipal. Esta semana hicimos una reunión muy importante, una alianza que vamos a cerrar con pies descalzos. La idea es la construcción de la institución educativa Antonio Ricaurte, que está ubicada en la salida hacia Cabí, hacia el municipio de Izmina. Esta es una zona en crecimiento y para nosotros es muy importante poder construir un establecimiento educativo allá con todas las condiciones ambientales, físicas. Los espacios también están determinados. La Fundación Pies Descalzo quiere hacer una inversión de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Queremos comunicarle al alcalde en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Educación en el día anterior, que participaron también, que estuvo la doctora Marta de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional. La ambientación se comprometió también a hacer los aportes necesarios para esta construcción. Vamos a participar nosotros también con recursos para que esta construcción se pueda dar y beneficiar a toda la comunidad educativa de esta zona. La próxima semana nuestra alcalde estará viajando a Bogotá para poder nosotros concretar este procedimiento con clientes calzos. Otra de las gestiones adelantadas por la dependencia de la administración fue la reunión con el Comité Cívico para revisar el tema del paro. Además, se realizó la visita a cinco instituciones educativas en esta ciudad. Igualmente, tuvimos una reunión con el Comité de Paro Cívico, también con presencia del Ministerio de Educación Nacional el día de ayer. Se estuvieron haciendo la revisión de los avances en los compromisos con el Departamento de Chocó y Quintó del Gobierno Nacional. Es así como se pudo revisar el avance en los cinco establecimientos educativos que se encuentran en construcción. La institución educativa Isabel Rodríguez de la zona norte, que está ya también en proceso de construcción y que se encuentra avanzando. La institución educativa normal superior de Quintó, también está en ese proceso de construcción, que está ya en el sur de Quintó. La institución educativa Carrasquilla Industrial, de la zona de Medrano. La institución educativa José del Carmen Cuesta. Exactamente la sede de Nicolás Rojas, que fue una obra que desde prácticamente el 2018 se encontraba paralizada y que afortunadamente, gracias a la gestión de nuestro alcalde también, se está dando ya continuidad a esta construcción. Y la institución educativa Santo Domingo Sabio del Jardín, del sector La 18. Ella sí ha tenido algunos inconvenientes por el abandono en que estuvo esta obra, pero creemos nosotros que ya en el próximo mes estará dándose el reinicio de esta actividad de construcción. En este balance conocimos la real situación con el tema de las comunidades indígenas y expresó lo siguiente. Esas cosas son las que queremos nosotros aclarar a la ciudadanía. Los indígenas que están en paro no pertenecen al Secretario Educación Municipal de Quintó. Son de la zona del 18, creo, y del 12. Nosotros acá no tenemos ninguna dificultad con el equipo operador de indígenas. Venimos trabajando muy bien de manera articulada. Hemos hecho visitas de auditorías también para verificar previamente las condiciones en las que ellos se encuentran y para evitar también dificultades. Estamos muy bien con los indígenas de Quintó. Acá no hay problema. Y esperamos que pueda continuar así, que en la medida en que ellos vayan entregando sus informes también de sus tareas, nosotros inmediatamente hacemos la revisión, les hacemos las correcciones y todo fluye como corresponde. Informarles también que a los establecimientos indígenas también se les ha entregado estos mismos materiales de bioseguridad que hemos hecho para todos los establecimientos, tanto urbanos como privados y o rurales. Se realizó en Quintó el primer comité operativo que permite analizar las dificultades que se presentan para evitar las aglomeraciones a la hora de hacer las entregas de las raciones, organizar el sistema de matrículas ya que los nombres de las personas no aparecen en el CIMAT. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverri.